Buenas tardes, mi nombre es Marisa Enostroza Vargas, actualmente yo trabajo en la prestigiosa institución Wando, contamos con un laboratorio de insectos benéficos. Como institución nosotros buscamos solucionar la problemática de nuestra localidad. Como alternativa nosotros tenemos estos tipos de proyectos productivos, como es la crianza de insectos benéficos y hongos benéficos. Gustosa yo de compartir las experiencias que he tenido con ustedes. Les voy a hablar toda la parte de metodología de insectos benéficos, la ventaja, desventaja, la importancia, los tipos de predatores y los tipos de parasitoides. Nosotros tenemos convenio con el CENASA. El CENASA certifica que nosotros estamos vendiendo productos de calidad. Gracias a estos convenios nosotros podemos obtener capacitaciones, charlas, en cuanto a los diferentes temas, ¿no? En evaluación de plagas. Participamos profesores y alumnos. También nos hacen bastante énfasis en el control biológico. En tipo de liberaciones de insectos, reconocimiento de plagas. También nos hablan sobre la toma de decisiones y el control de calidad. En estas 10 positivas tenemos insectos benéficos, tanto predatores como parasitoides y plagas. En la primera imagen tenemos unas crisopas, ¿no? Esa crisopa, hay varias especies en este tipo de crisopas. Tenemos la crisoperla asoralis, la externa, la carnea y también tenemos la seriocrisa cinta. En la segunda imagen tenemos una avispa parasitando a huevos de lepidópteros. En la tercera imagen tenemos un trabajo de investigación que se realizó ya en este parasitoide que se llama Musidifura raptor, parasita a la pupa de la mosca común. En la cuarta imagen tenemos el lorius insidiosus. Es un predator muy bueno para controlar el trips. Y tenemos a continuación la otra imagen que es un predator que se llama Sinferobius barbelli. Ahora pasamos a los ácaros, ¿no? Cuando hablamos de ácaros también se habla de muchas especies. En el instituto hemos tenido el ácaro predator, Amliceius chunga, Euseius escutalis y el Euseius stipulatus. También se tiene que criar las plagas en forma necesaria porque gracias a estos insectos plagas nosotros vamos a poder obtener los alimentos para reproducir a los predatores y a los parasitoides. Seguimos en la otra diapositiva. Entonces, decimos, ¿qué cosa es control biológico? Tenemos que tener claro el concepto del control biológico. ¿Para qué y la importancia del control biológico y el por qué lo hacemos, no? El control biológico consiste en la reducción de la población de plagas mediante la acción de enemigos naturales. Como les explicaba, puede ser parasitoides, predatores o entomopatógenos, hongos o virus. Acá les muestro algunas imágenes de un parasitoide que está parasitando una pupa de mosca común. Acá hay otra imagen, un predator que está predando a una larva plaga. Y tenemos hongos entomopatógenos. Acá vamos a hablar sobre las ventajas, ¿no? La ventaja fundamental es de obtener los productos en inocuos, libres de pesticidas, mantener la fauna benéfica. También se habla mucho de la conservación del medio ambiente, ¿no? Y también es fundamental para obtener ingresos económicos. Como todo agricultor, como todo fundo, busca y se enfoca a sacar los productos inocuos y que sea rentable. Las desventajas. Las desventajas es las condiciones del clima de cada región. Estos insectos no soportan altas temperaturas, hay que darle condiciones de clima, ¿no? Se usa una estufa en un laboratorio, por ejemplo, para completar su ciclo biológico en forma rápida. También la desventaja es que cuando se libera estos insectos benéficos no se obtiene un resultado inmediato. Se evalúa después de 5 a 7 días para ver el control y la eficiencia de estos insectos. Hay que tener mucha paciencia y hacer evaluaciones constantes en el campo, sabiendo que solamente se libera en el campo hasta un 30% de infestación de plaga. Eso hay que tenerlo en claro. Otra desventaja también es que no todas las plagas poseen enemigos naturales. Vamos a hablar sobre la metodología de la crianza de insectos benéficos, tanto predatores como parasitoides. Vamos a ver cómo se alimentan, vamos a ver qué etapas ingresan, su ciclo biológico, su comportamiento y entre otros. Ahora les voy a explicar la crianza masiva de la citotroga cerelela. Es una plaga que se cría en forma necesaria para obtener sus posturas y esas posturas nosotros las usamos para alimentarlos a los predatores y reproducirlos a los parasitoides. Es de forma fundamental de implementar este tipo de crianza, porque si es que no tenemos implementada este tipo de crianza, no vamos a poder multiplicar a estos insectos benéficos. Para iniciar con la crianza nosotros necesitamos el trigo. Ese trigo debe ser grande, blando, libres de algunos insectos como gorbojos, entre otros. Para eso nosotros hacemos dos tipos de tratamientos. Tratamiento número uno. Consiste en el tratamiento químico. Se usa el fotoxin, son dos pastillas para 80 kilos de trigo. Se usa un cilindro o un balde donde se ponga dentro de ello el trigo y se coloque las pastillas y tapar herméticamente bien por cuatro a cinco días. Tratamiento que es el hidrotérmico. Consiste en una olla con agua hacerlo hervir y sumergir el trigo por tres minutos. Ya hay dos tipos de tratamientos que se puede trabajar. Después del tratamiento que se le ha dado al trigo, pasamos a hacer la ventilación, la aireación. La primera imagen se está ventilando esos trigos porque recordemos que eso ha estado dentro del balde o cilindro con unas pastillas tóxicas y se saca por ocho a doce horas a ventilarse. En la segunda imagen estamos viendo dos alumnos que están haciendo secar el trigo. Se ha hecho el tratamiento hidrotérmico. Esos trigos tienen que estar bien secados y no se va a honguear. Después de haber tratado ya todo el trigo, nosotros tenemos que pensar en comprar los huevitos o posturas de la citotroga. A esas posturas nosotros le hacemos un tratamiento. Ese tratamiento consiste en la dilución de acaristín y agua. Se sumerge por 15 minutos. Recuerdan que estos trabajos se hacen para prevenir al ataque del ácaro que se llama pigmotes que nos ataca en el laboratorio. Después de sumergir estas posturas o huevitos en la dilución de acaristín y agua, ya pasamos a hacer el colado. El colado consiste en usar una reja o un bastidor donde en la parte superficial se pone una tela para colar el agua y de esa manera secar a la postura. En esta imagen vemos que ya se está secando los huevos. Se puede usar una estufa o también se puede secar a temperatura del medio ambiente. Después de haber secado las posturas o huevitos, ya pasamos a la infestación. La infestación consiste en esparcir las posturas encima del trigo. El rango o las cantidades es de un gramo de huevos o posturas de citotroga por un kilo de trigo. ¿Qué va a pasar ahí? De esos huevitos tratados que le hemos esparcido encima del trigo, van a salir las larvas. Esas larvas se van a introducir dentro del trigo y van a desarrollarse sus tres estadios larvales. En este stand de madera va a reposar, ya estos son trigos infestados, va a reposar de 30 a 40 días. Esto va a depender mucho de la temperatura. La temperatura en el tiempo de calor más o menos será de 30 días, sus ciclos biológicos. En el tiempo de frío va a ser de 40 a más días. Entonces todo eso influencia mucho la temperatura del medio ambiente. Para eso nosotros usamos estufas, ¿no? Para no alargar mucho el ciclo biológico. Después de haber realizado la infestación, después de pasar unos 7 días, se hace el control de calidad para ver qué tan eficiente ha sido esa infestación, para ver el cuánto por ciento de los trigos ha sido infestados con esta plaga. Para eso se hace el control de calidad, para tener una buena producción. Continuamos con la desinfección del laboratorio. Acá vemos un alumno que está aplicando un producto acaricida. Recordemos que hay un ácaro que nos ataca que se llama pingotes y para controlar eso tenemos que tomar la decisión de flamear o hacer aplicaciones. Flamear a todos los cilindros, a los bastidores, todos los materiales que se vaya a usar. Acá estamos viendo un alumno que está desinfectando, ¿no? Está flameando un cilindro. Y hay bastidores también ahí que está flameando. Después de haber desinfectado todos los materiales, ya sea con aplicación o con flameador, pasamos a la siguiente actividad. Acá se usa bastidores y en esos bastidores se llenan el trigo. Esos trigos con el bastidor va dentro de ese cilindro cortado. En cada cilindro cortado va cinco bastidores. Cada bastidor lleva kilo y medio, entonces se dice que en cada cilindro hay siete kilos y medios. Entonces acá ya pasamos al armado de gabinete o también llamado spugni, ¿no? El gabinete es todo, el cilindro, la tapa, el embudo y el frasquito. Acá vemos en la parte de arriba un alumno tapando el cilindro. Está tapando con una tapa yute. Y en la parte del piso tenemos un embudo de plástico donde se pone en toda la orilla del cilindro y queda tipo un embudo. Y acá en la parte baja podemos observar que el alumno tiene en su mano un frasco de un litro. Eso trata de ponerlo en el embudo de plástico para que bajen todas las polillas y puedan capturarlo en ese frasquito de un litro. En esta imagen podemos observar que ya está armado todos los gabinetes. Acá vemos que en todos los embudos, en la parte baja, tienen sus frascos de un litro. Esos frasquitos se van a tener que cambiar, ¿no? Y en la parte del piso ustedes pueden observar una bandeja de color azul. Esa bandeja contiene agua. Y esa agua es porque siempre al hacer las actividades del trabajo de día a día en laboratorio, siempre se escapan algunas polillas y esas polillas se quedan en esa bandeja con agua. Para eso se ponen esas bandejitas con agua. Pasamos a la otra actividad que se realiza. Esos frascos o cambios de frascos, o como yo también lo llamo las cosechas de las polillas de citotroga, ya esas cosechas se realizan lunes, miércoles y viernes en invierno. Pero en verano se hacen las cosechas a diario. Esas cosechas se llevan a otro tipo de ambiente que les voy a explicar. Acá ya estamos en el área de los colados de posturas. Esos trigos que hemos recolectado en ese frasco de un litro, nosotros los traemos acá y con la ayuda de una brocha y con un colador los sacudimos y empiezan a caer todos los huevitos de esas polillas. Y con la ayuda de un extractor va extrayendo todas las escamas, los polvillos que salen de esas cosechas. Por eso que ahí se ve un extractor, se ve una brocha y un colador. Después de haber colado, ya obtenido los huevos o posturas de esta plaga, la citotroga cerelela, lo almacenamos en una refrigeradora, ¿no? Donde tenga de temperaturas altas y de conservación. En las temperaturas altas es para matar el embrión y darle de alimentar a los predatores. Y en la parte de conservación, lo conservamos a los huevos frescos. Si en la imagen observan, hay colores blanquecinos, alechosos, esos son los huevos frescos. Y en la parte baja vemos unas posturas de color anaranjado. Eso quiere decir que ya tiene varios días ya, ya eso está maduro. Eso ya lo usamos como para alimentar a los predatores, que es las crisopas, el orius, el metacantus, el telenomus, entre otras predatores más. Y los blanquecinos los usamos para, esos son huevos viables, donde los usamos para infestar nuevamente el trigo o para realizar la parasitación, en este caso como es el tricograma. Estos huevitos se pueden almacenar hasta un año. Bueno jóvenes, con esta diapositiva ya acabo lo que es la crianza masiva de citotroga cerelela. Les he explicado toda la metodología, cómo se cría este insecto. Para culminar con esta exposición, les presento a este ácaro temible, Pigmotes ventricosus. Es un ácaro que mata a las polías adultas. Entonces esto me baja totalmente la producción y no voy a poder reproducir a estos insectos benéficos. Para tener en cuenta también se recomienda a no tener roedores en el laboratorio, porque ellos son los vectores que atraen a este tipo de ácaro. Gracias jóvenes. Ahora vamos a hablar sobre la crianza masiva de tricograma exigu. Este parasitoide controla a la argirotaenia, o más conocido como el pegador de hojas en cítricos. Les voy a explicar paso a paso la metodología de la crianza de este parasitoide. Como conocimiento básico del tricograma, tenemos que saber su clasificación, tanto en orden, en familia, en género y especie. Les voy a mencionar algunas características de este parasitoide. Teniendo en cuenta que este insecto parasita a huevos frescos del epidóptero. Presenta cuerpo de color anaranjado a negruzco, cambiando con un color amarillento. La longitud del cuerpo mide 0.5 milímetros. Las hembras presentan antenas simples y en forma clavada. Y los machos antenas plumosa. Eso nos quiere decir que estos insectos presentan dimorfismo sexual. En esta imagen podemos observar el ciclo biológico del parasitoide tricograma. En la parte superior observamos a una avispa parasitando a una postura del epidóptero. Al transcurrir los días se va a convertir en larva 1, larva 2, larva 3. Luego este cuerpo se momifica en prepupa. Posteriormente sale el adulto. El ciclo biológico consta de 7 a 14 días. Esto va a depender de la temperatura que tenemos. En esta imagen observamos a los parasitoides parasitando a huevos frescos del epidóptero. Al transcurrir los días estos huevitos ya parasitados va a cambiar una coloración de gris a negro. Para iniciar con la crianza de tricograma exigum necesitamos la cartulina. La cartulina puede ser de diferentes colores. No influye en nada. Siempre teniendo en cuenta que el control biológico es mucho más económico a la comparación de un producto químico. En este caso nosotros vamos a usar las cartulinas donde van a ser pegados los huevos de la polía para su parasitación. Debe marcarse en pulgadas cuadradas para facilitar su comercialización y las liberaciones de estas avispas. ¿En qué consiste una pulgada cuadrada? Consiste en marcar 2.5 centímetros por cada lado. Esto nos va a permitir el conteo de los huevitos parasitados con el tricograma. Se dice, según las investigaciones que se han realizado, en cada pulgada cuadrada hay de 2.500 a 3.000 avispas. Teniendo en cuenta para las liberaciones que por hectárea necesitamos 50 pulgadas cuadradas. Después de haber culminado con el marcado de la cartulina, pasamos a hacer la siguiente actividad, que es el pegado de los huevecillos. Es acá cuando nosotros vamos a usar esos huevitos o posturas de los que ya lo he explicado de la plaga, de la crianza masiva de citotroga. Es acá cuando lo vamos a usar para reproducir a los parasitoides. A ver, ¿cómo es el procedimiento de hacerlo? Dice, los huevecillos son pegados con goma líquida diluida con agua a la proporción de 3 en 1. Esto nos quiere decir que tenemos que tener un recipiente con 3 cucharadas de agua más una cucharada de goma. Esta dilución la vamos a empezar a remover bien, a mezclar bien. Y luego, con la ayuda de una brocha con esponja, lo vamos a pasar encima de la cartulina. Ya, al pasar, al terminar ese trabajo, vamos a agarrar un cernidor y vamos a pasar estos huevitos de la plaga. Vamos a pegar encima de la cartulina. Va a depender del pegado que se realice, ya las cantidades que nosotros hemos dicho ya que tenemos de 2.500 a 3.000 avispas por pulgada cuadrada. En esta imagen podemos observar aparentemente como si fuera una lija, pero no, no es una lija. Son huevitos de la citotroga cerelela adheridos en la cartulina, donde ya se ha realizado el pegado, ¿no? Esto se deja reposar por 30 a 40 minutos, para evitar el ingreso de cualquier tipo de hongo. Después de haber culminado los 30 a 40 minutos de secado los huevitos, vamos a pasar a otra área, donde es el área de emergencia de las avispas. En esta imagen observamos que hay unos frascos de vidrio y en la parte de la tapa hay una tela tul. Esa tela tul lo permite a que estos insectos respiren, ¿no? Tengan oxígeno. Dentro de esos frascos hay ya emergido un 30% de las avispas. Eso nos está indicando que ya nosotros tenemos que ingresar la cartulina pegado con huevitos de la citotroga. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de ese frasco? Va a suceder que esas avispas van a parasitar a esos huevitos frescos de la citotroga cerelela. Entonces, de esa forma va a haber la multiplicación. En esta imagen podemos observar que la alumna tiene una tela tul en la mano. Luego, lo que va a hacer la señorita es cubrir ese frasco. ¿Para qué lo va a cubrir? Para evitar que estos insectos estén distraídos con la luz. Entonces, al cubrir va a hacer que se parasite de un 90 a 100% todos los huevitos que hemos introducido. Ahí va a permanecer más o menos de 4 a 5 días. Todo va a depender de la temperatura que tengamos dentro del laboratorio. En esta imagen ya podemos observar el deslarvado. Pasamos a otro tipo de área, ¿no? Ya culminamos con los 5 días donde se ha realizado la parasitación. Luego pasamos ya a hacer el siguiente trabajo. El deslarvado consiste en tener un recipiente con agua y en la parte de arriba se le pone un cernidor, un bastidor, donde se pueda colocar los huevos parasitados. ¿Con qué objetivo se hace este trabajo? Como sabemos que la parasitación no se puede realizar a un 100%, siempre queda un 5% que son huevos que no han sido parasitados. Entonces, ¿qué va a pasar con esos huevos que no han sido parasitados? Va a seguir su ciclo, ¿no? Va a empezar a salir las larvas de la citotroga cerealela. Entonces, para obtener nosotros una producción al 100% de tricograma, tenemos que hacer el deslarvado. Después de haber ya terminado con el deslarvado, pasamos ya al área de conservación. Consiste de tener una refrigeradora y conservar a una temperatura de 8 grados centígrados. Acá se puede guardar solamente por 15 días. Hasta 15 días esos huevos parasitados van a ser viables. En esta diapositiva ya vamos a hablar de ventas o liberaciones. Para realizar las ventas necesitamos materiales con condiciones para que pueda llegar en buen estado el parasitoide que está en venta o para realizar también liberaciones. Para eso nosotros usamos el tecnopor y gel con hielo. Entonces, ahí se va a mantener una temperatura apropiada para que pueda llegar a destino este material de trabajo. En esta imagen podemos observar el tricograma parasitados en bolsas. También observamos un tecnopor. Se usan estos materiales para el traslado al campo definitivo. Sabiendo y teniendo en cuenta que necesitamos 50 pulgadas cuadradas por hectárea. Esta es la última diapositiva que presento. No les quiero cansar más. Justamente quiero llegar a este punto que es el control. De todo el proceso que les he explicado en lo que es crianza masiva del tricograma es justamente para controlar a la argirotaenia o al pegador de hojas en cítricos. Espero que les haya gustado mi exposición, mi experiencia. Yo feliz de compartir con ustedes la información que tengo.